Hola muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy traemos una noticia que dice Multiversus duplica los XP necesarios para completar el pase de batalla de la temporada 2 si la comunidad se divide Y bueno, esto básicamente es que le han subido la experiencia necesaria para completar el pase de batalla Y vamos, la gente se ha enfadado, y es normal, es normal, oye, si ayer necesitabas un número y mañana necesitas otro, el doble Pues entonces la gente que te mosquea, oye, si tú vas a comprar mañana una barra de pan y te cuesta un euro y al día siguiente te cuesta dos Pues te enfadas, ¿no? Pues aún hay gente que intenta defender esta subida, es de estúpido Pero bueno, vamos a ver un poco la noticia para ver qué ha pasado en Multiversus Es uno de los brawlers más famosos de este año, ya saben, estilo Super Smash Bros Pero con los personajes de Warner Bros, en este caso, pues eso, Shaggy, Batman, en fin, todo eso, Rick y Morty y demás ¿Qué es lo que ha pasado por aquí? Dice, tras un fin dedicado a las partidas clasificatorias, los jugadores de Multiversus Siguen disfrutando de una temporada 2 cargada de novedades tales como un nuevo mapa de juego de tronos Y un nuevo pase de batalla con 50 fases de recompensas Sin embargo, este último aspecto es el que ha generado debate entre los jugadores de su comunidad Pues parece que completar este Season Pass cuesta el doble de XP que la temporada 1 O sea, que meten un nuevo pase de batalla y le meten el doble de experiencia que la temporada 1 O sea, tenían a la gente acostumbrada a la temporada 1 con un tipo de experiencia para ir pasando los diferentes escalones Y en esta segunda temporada, pues le han puesto el doble de chungo O sea, el doble de difícil y han dicho, oye, espérate Y a la gente ha regueado, ha regueado y con razón Dice, así lo desglosa el usuario de Twitter, LaisuMV Quien comparte frecuentemente datos relativos a Multiversus Según su publicación, se necesitan 87.450 puntos de experiencia para completar el pase de batalla de la temporada 2 Mientras que la primera solo requería 47.650 de este modo los XP obligatorios para conseguir las recompensas de la temporada 1 Ahora solo nos permiten alcanzar el nivel 42 aproximadamente Si bien es cierto que este esfuerzo cambiaría según los bonificadores activados y otros ítems que nos impulsan a lo largo del pase de batalla Los jugadores no han tardado en mostrar dos posiciones marcadas Por un lado, no son pocos los usuarios que consideran que esto empeora el ritmo del juego Y da más razones para optar a los packs de pago, obviamente Pero también hay quienes creen que esta decisión les permite disfrutar todavía más de la sensación de logro, de alcanzar nuestros niveles ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oye, cuando tú vas a comprar la barra de pan que te costaba un euro y ahora te cuesta dos El panadero te dice Oye, pero es que de esta manera, de esta manera, al comprar tú la barra de pan a dos euros Vas a sentir que el esfuerzo que has hecho trabajando todos los días para conseguir ese euro Pues vas a sentir que de verdad valió la pena Vas a sentir que de verdad cuando tú agachas el riñón y te duele Y luego te pagan al final del día, vas a sentir que ese dinero valió la pena ¿Por qué? Porque ahora vale el doble No, que antes el pase de batalla, eso era como simbólico Que eso iba avanzando solo y ahora hay que meterle el doble de experiencia Para que el pase de batalla avance más lento Y tú cada vez que avanzas un escalón del pase de batalla Sientas que, oye, sientas que estás ahí consiguiendo un gran logro Porque si no, eso es como el pito, el sereno Eso baja como aguachurro Eso no tiene ningún problema en bajar Entonces no sientes la emoción Esta gente son unos visionarios, unos listos, ¿eh? Además, recalco la parte esta que dice Los bonificadores activados y otros ítems que nos impulsan O sea, te están animando ya a enchufarle los power-ups A enchufarle los consets, a enchufarle los consumibles Para que el pase de batalla vaya un poquito más ligero Vaya un poquito más ligero Bueno, bueno, pues esta gente Esta gente son visionarios, oye, ¿eh? Están creando la satisfacción Es lo que se conoce en la caba la judía Como el pan de la vergüenza Si tú no sufres para conseguir las cosas Si tú no sufres, pues entonces No sientes el verdadero placer de conseguirlas Oye, me he hecho el pase de batalla Y ni me he enterado Se ha estado jugando cuatro partidas Y se ha completado solo Eso no tiene interés El pase de batalla tiene que costarte Sudor y lágrimas 15 horas de trabajo todos los días A farmear ahí A jugar ranques ahí a pistón Cada día ponen las cosas Y a mí me gusta, aparte, la segunda postura La primera, hombre La primera es la normal La gente que ha jugado toda la primera temporada De Multiversus Y ahora llega y se encuentra Con el pase de batalla Que le cuesta el doble Eso es normal, que se queje Esa es la postura normal Pero la postura segunda La postura del que dice No, pero es que ahora Da más satisfacción conseguirlo Porque como que sientes que En fin Esa gente ya Esa gente ya a otro level A otro level A otro level Y bueno, por aquí Nuevo personaje y demás En fin Multiversus Un buen juego Lo tengo ahí en la Xbox Y le he metido algunas Está muy bien Me gusta más que Brawlhalla Sí, me gusta el Multiversus Está más bueno que Brawlhalla Mira que Brawlhalla Tiene un montón de personajes Y el manejo estaba guapo Y lo hemos jugado un montón Pero este está Gráficamente está mejor Está más bonito Los personajes Las habilidades Todo Tiene como más carisma Está más guapo Está más guapo Y bueno, es un juego Que ha tenido mucho éxito Que está incluso Nominado a los GOTY Por lo menos en el juego De este año Puede ser que caiga Puede ser que caiga Y bueno La gente de Multiversus Me lo dejan por los comentarios La gente que lo está jugando La gente que está ahí Sufriendo esto Del pase de batalla Yo estoy ligado con el pase de batalla Del Marvel Snap Pero con este no Y bueno El del Marvel Snap También podríamos hablar De ese pase de batalla Ahí en largo y tendido Pero bueno Ustedes La gente de Multiversus Los usuarios Díganme por los comentarios Realmente cuesta mucho Este nuevo pase de batalla Ha sido una putada Ha sido una jodienda O realmente Sí que está bien Que hagan esto Porque así sí que sientes tú La satisfacción De completarlo De la otra manera Se completaba solo Era casi como un trámite No tenía ningún sentido Tener un pase de batalla Y complicándolo Poniéndolo el doble de difícil Pues ahora ya Así que cada vez que Cruzas un escalón Del pase de batalla Pues sientes que Oye Sientes que los completas tú Que estás ahí recibiendo La bendición de arriba En fin No sé si llegará Hasta ese punto ¿No? De trascendencia Pero bueno Multiversus Uno de los juegos Interesantes de la temporada Ya saben Una alternativa estupenda Super Smash Bros Free to play Así que bueno Denle una oportunidad Multiversus Un gran juego Un juego muy interesante Que bueno Que este juego Pues este año Tuvimos la suerte De que los megatiranosaurios Los youtubers Ahí destacados Estuvieron jugándolo Pero bueno Rápidamente se volvieron Al Minecraft Se volvieron a su vaina Y ya pues el juego Pues se mantuvo Yo creo que es eso ¿No? Que llega la empresa Llega Warner Bros Pega el telefonazo Pega el Whatsapp Y le dice Oye Charo es una partidica Hombre Esta noche Ahí te he dejado yo Ahí un sobrecico Échate una partidica Esta noche Con tus coleguitas Hombre Ibai O Rubius O el que sea Y llegan ellos Y dicen A la orden mi sargento Y por la noche Lo enchufan Y le dan un poco De pauta al juego Le dan un poquito de promo Al día siguiente Todo Dios Está jugándolo Porque lo han jugado Sus ídolos Sus fanáticos Ahí están ahí A full Jugándolo Y luego ya Pues se dosifica Eso un poco Se lo van dejando Y se queda ahí Una pequeña comunidad Que se ha quedado enganchada Y a otra cosa A otro juego Y a seguir trabajando Es así El mundo de los videojuegos Es así Los influencers Crean la tendencia Dicen que juego Está bueno Dicen que juego Es el que hay que jugar Todo el rebaño Todo el borreguerío Ejecuta y obedece A la perfección Lo que le dicen Los de arriba Lo hacen Y luego ya Se queda ahí La comunidad medioformada Ellos cobran Y a otro juego Y a seguir ahí Batallando Eso es así Pero bueno Este juego en este caso Está bastante bien Es un buen juego Oye Acertaron Hay ocasiones que no aciertan Hay otras veces que no aciertan Pero en este caso Sí que acertaron No es un mal juego Oye No está a la altura De Super Smash Bros Eso ya os lo digo Super Smash Bros Está muy por encima de esto En personajes En carisma En técnica En todo No tiene pase batalla No tiene esas mierdas O sea Super Smash Bros Es un videojuego Esto es un free to play Está claro Ahí ya lo tenemos claro Pero Multiversus salió bueno No es un juego Que haya salido con bugs O es un juego que esté mal O un juego que no valga la pena Jugarlo Es un juego bueno Así que Os lo recomiendo Y bueno Lo del pase batalla Pues ya veremos a ver El que quiera viciar Pues sabe que le cuesta el doble Que la primera temporada El que ya jugó la primera Pues si ves que eso no sube Pues no te eches las manos a la cabeza Que eso es cosa de ellos Que lo han puesto así El doble de difícil Para que a ti te reconforte más Para que cada vez que consigas un premio Digas Guau Es que me lo merezco Me lo merezco Grande Abrazo bien fuerte Nos vemos en el próximo video Como siempre digo Vamos que nos vamos